Cada vez que tú te marchas Luego me pongo a llorar Cuando pienso en tu regreso Termino por suspirar Mi cuerpo se queda quieto Mi mente va atrás de ti Por donde quiera que vayas No se separa nunca de ahí Quédate un momento quieto A ver si escuchas mi voz O escuchas mi corazón Y tiripeando de amor Y sigue titipeando mi amor Te viste muy despacito No me vayas a olvidar Mi corazón siente frío Y empieza a tiritear Quédate un momento quieto A ver si escuchas mi voz O escuchas mi corazón Y tiripeando de amor No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar No me vayas a olvidar